de la Prensa de África. Estamos a esta fecha muy preocupados porque ya venimos por tercer mes consecutivo de que estamos en la misma situación. Queremos hacerle un llamado al señor ministro de Hacienda que nos pague a los trabajadores. Nosotros estamos muy preocupados porque sabemos perfectamente que lo que quieren es presionar a la Asamblea Legislativa, pero los trabajadores no tenemos que ver en esa situación. El secretario de Citral también denunció que el Ministerio de Hacienda aún no ha enviado calendario de fechas de pago dictado en medida cautelar de la sala de lo constitucional por el amparo que interpusieron. El presidente de la República, Nayib Bukele, detalló en cadena nacional de radio y de televisión la compra de dos millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 elaboradas por la farmacéutica británica AstraZeneca y que serán distribuidas de forma gratuita y voluntaria en El Salvador. También anunció la decisión de mantener reservada la información sobre los costos basado en un acuerdo de confidencialidad con la farmacéutica, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. Sobre cuánto cuesta no puede haber ninguna cláusula de confidencialidad cuando lo que está usando es el dinero de la gente. Así es que hemos tomado nota de esa presentación y vamos a tomar las medidas pertinentes para exigir transparencia en el manejo de eso. La mañana de este jueves 26 de noviembre, AstraZeneca consideró que es necesario llevar a cabo un nuevo estudio sobre su vacuna a raíz de los cuestionamientos sobre la protección que puede ofrecer contra el virus. Luego de que el fiscal general Raúl Melara manifestara que como institución no pedirán prisión para César Reyes, miembro de la Junta de Vigilancia Electoral, quien fue detenido por el delito de expresiones de violencia contra las mujeres, se dio un brusco cruce de tuits entre el presidente Bukele y el fiscal Melara. Inicialmente Bukele criticó la declaración escribiendo que el mensaje que envía el fiscal Raúl Melara es golpeen mujeres, no se preocupen, la fiscalía no pedirá prisión, claro, siempre y cuando se identifiquen como miembros del partido Arena. A lo que Melara respondió diciendo, no, el mensaje es que hay que ser coherentes, no se pidió prisión para usted tampoco cuando lo requirieron penalmente por el mismo delito. Palabras a las que minutos después agregó, se recuerda cuando en su despacho me pidió que no procediera penalmente contra Walter Araujo, que sabía lo que había hecho pero que no lo procesara, obviamente no lo hice caso y lo procesé. Ese sí es un mensaje de que a usted no le importa que agredan a mujeres. Los tuits han generado diferentes reacciones de los usuarios en redes sociales, mientras que Bukele no ha desmentido las acusaciones del fiscal Melara. Los jefes de edilicios de diferentes comunas llegaron este jueves 26 a la Asamblea Legislativa para exigir que se les haga efectivo el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social FODES, el cual no reciben desde hace casi seis meses. Las 262 alcaldías del país esperan que la presidencia desembolse los 223 millones de dólares de un rebanente de 289 millones de préstamo por 2 mil millones de dólares que ya fue aprobado por los legisladores. Mientras el Ejecutivo dice no tener fondos para el pago del FODES y que está priorizando gastos, el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, reveló que el Ministerio de Hacienda sí cuenta con los fondos suficientes para la erogación de dicho fondo, hecho que causó que la Fiscalía General de la República iniciara una investigación. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones. Soy Ana Vilma Markeli y regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias!